Vamos amigos, vamos a iniciarnos, llegamos a un tema sabroso Algo de las cumbias de Puebla para dedicárselo a toda la banda que nos acompaña A la banda que ya se presente Vamos a iniciar La cumbia O no va a aparecer Tema nuevo, disco nuevo Estreno Para Coy Manjandero Y la chiquita Barbie Hay el amor Cielo Sabroso Rival Los activos de ver Vamos a bailar San Andrés de Copico Quien se conseguimos Buenas llegamos El Chiquel Casciante El Chiquelajil Contigo estamos El famoso Chiquelaj Siempre bajamero Siempre bajamero Siempre los primeros Sabroso Sabroso Vamos a bailar Rival Bueno llegamos Banda del sur El famoso tranqui Peñocas Siempre su dedos Siempre de corazón Sabor Como dice Sabroso Sabroso Esta noche Rico Fantasma Van a ser un chichero Leo y Alex Diego Barrego El Perusis El Gato El Pujol El Pujol Elefante Pequeño y Alcino El Cielo El Cielo La Cumbia Puente de Junio Venimoso Ramis Sacó Benzalazo Síguenos Sabroso Sabroso Otras y tres Secretar Cholos del Barrio Otra vez Para Cholita Galay Liguita Pipis El Cholo Técnico Loco El Pintero En Ciudad Central Barra Calzana El Barro Guadalupe Sabroso 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 Rival Ahora Mira como dicen Saca El Seco Solero TV El famoso Gatis Internacionales Zayallines Su amor la Sandy La Pequeña Melisa Héctor Rivera Alina Samantha Ana Cordés Allí en Nueva York Jata Vivo para el Coca El Checolín Para mi niño el Pikachu Y Chapar de Oloro Vamos a hablar Sabroso Para la mera patroja Marí Juárez Al Dichesí Síguenos Ahora Sabroso Sabroso Rival Aces 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 Anelie Mechulada Marí Mendoza La Genda de Santorzolita Desconocidos Solales El Chezo Sopordani Síguenos Vamos a hablar Vamos a hablar Como dicen Veintacubayo Categorando el tiempo Ahí está Tacubayo Sabroso Vamos a bailar Hoy Y es la cumbia Cero Sopordani Vamos iniciando Arrancando esta noche Sabroso Sabroso Ritmo Sabroso Ándale Ándale Bailale Para mi Pikachu Mi Chaparrito de Oro Échale mi Chaparro El Pasino de Queer De la Guitarrita Chéta la Guitarrita Fija Sabroso El Pasino de la Guitarrita Hermosa Hermosa Amí García Magníficos En la Cumbia Las TPC Son a Catepec Hermosa Cera Su pequeña Galletita Las TPC Son a Catepec Sabor Bailale Bailale Gózale Sabor Con Zata Ahí vamos Sabroso En Conchita de Salimba Lina de los Chocos Danielú En mis Exingratas Sí, ya yo Con Zata En Ingebox Para mi chula de chulas Pari Mendoza Boba Lagosa Mi compa de coca En Checolín Con los chamacos de la plazuela Puro cabeceos Puro cabeceos Puro cabeceos Puro cabeceos Puro cabeceos Sabroso Sabroso Ritmo Saca Mira como se llama Sabor En la papa de mi mano Hay una virgen Virgen María No tiene su placa Mira como la mía Los macorros Juanito El PP Sabor Como dice como dice Acá Ritmo 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 Doña No tiene su plaza Dos calabonitos Jodito Jodito Cocu Y Lofo Fegueta Ana Pacheja de Planeta Fueña Manjeeta El maldito Chejo El Pony El Jani El Jani El Jani El Jani El Jani Juana Chichurimotli Vida pelón y el peyazo, Santa Cecilia, de Benidlán, mi compadre con mi cebra ¡Vamos a ver! ¡Atene mi cebrita! ¡Sobrosos! ¡Sobrosos! ¡Vengan como dicen, como dicen! ¡Palamet Rebibs! ¡Todo el orgullo! ¡Tamero el águila! ¡Vallente Medaños! ¡Pocos pero locos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Llegó la Día Sur! ¡Y toda la banda! ¡Mi compadre! ¡En Chicarcas! ¡Ándale mi niño! ¡La banda de 4 al 5! ¡Deme cabecito! ¡Barbosa! ¡Oy! ¡Sobros! ¡Buenos bocachitos! ¡Sabor! ¡Qué bonito! ¡Sobros! ¡Bumbia! ¡Aoy! ¡Sobros! 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 ¡Buenos! ¡Buenos bocachitos! 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 ¡Buenos bo Los vivos sin amor, el pollo, el sabor Así bonito, así bonito, sabrosos, sabrosos, ritos, acá Llego la gente del cedomagia, sabrosos, va mi hermosa jazz, va la baila mi jazz Así, 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 así Que bonito Guayala, 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 sabrosa, un campeoncito pardosa Sabor Para mi chaparrito, invito a una cubita al Pikachu Sabor, es así Mi chula de chulas Vani Mendoza Pobre la goza La Día Sur Ya nos acompaña Manhattan Buenas noches Ahí lo va Manhattan Agarrando pareja Vamos a ver Vamos a ver Sabrosos Sabrosos Sabor La Changabuela Aunque les duela El famoso Sagari Apoyando Al número de Puebla Manhattan La JPL Sabor Como dice Sabrosos El famoso Gato El famoso Gato Internacionales Sayayin Sonido El famoso Gato El famoso Gato Maris, Mendoza, síguenos Oye que chido, para los bandidos Sabrosos, es un gusto placer Venga, besito, ponerte a ver La bala se ha consolidado Sonda Gácero Muñeco, bacatazo Sabrosos, síguenos Venga a los oídos, para mi canalito El famoso Tochi, para llevar La bala de conjuntas El famoso Maris, la raza de Puebla Contigo, este camioncito Mira como se llama Baitos Pacorros, Juanito Arbilla Mitú Popoto, Zacapestas La raza loca Venga a los oídos, sabor Y sentimientos Acá, Mendoza Belich El flor de Jesús, allá guamanta Para mi chiquita Barbie Sabrosa, sabrosa Sabrosa Cielo Sabrán Guitos Ben Martínez Otra mi niño Guitos Ben Martínez Guitos Ben Martínez Guitas con el Black Power Sabrosa Cielo Sabrán Guitos Ben Martínez Ahí está para Miguel Martínez El Ike Mons Y las chicas sonrisas Acá Sabroso Ritmo ¿Cuántos vamos a un cigarro? En un motel que a velar O en cuatro cigarros Chefe te vamos a apoyar El famoso Cagalli Brandi Beto Macadero de bomba Delfín y Pedro De la JMM Chefe Macadero Ya ha salido hace como veinte veces Sabroso Ritmo Sabrosa Sabrosa El famoso Clachicas Andan chicarcas Andan las chicarcas El famoso Pioto De la JMM Ahora Vamos a ver Bien bonito Toda la banda de la América Digo para el Chucho Esta noche Todas delante el sabor Andan las chicas Como dice Sabor Sabor Bonito Sabroso Para mis chicas sonrisas Ron Zumaño la boda Aquí mismo Enige Maos Las chicas sonrisas Ajigo Sabor Hoy Vamos a ver Así Bonito Súpa la party Juan vos princesas Malopite relata Y hace un pequeño churito Dormita la chica Escorpio La TPSS Y en el corazón Sabor Sabor Hermosa Michelita San Josecito Chapa Niños aires de la 29 Don Altachi Ebre Sabor Bula la iloquino El calaco El galleto Sabroso Ponle el amor Ponle el amor A6 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 Con sentimiento Con sentimiento Los chinitos Juniors Mi cacho Marta Mariano 011 Chimano El chalos El panchito De Chantipa Vicky Pulo Chanta Viene que Chautiapa Síguero Chauta Andrés mi compadre el idrox Y la GND Y el famoso en Gemaos Mi compadre Yolita Los hermanos Garbona Mi hermosa Liz Ahora A6 Viene la luna Siga gritando Los señores sigan tocando Guastos de la Dere Seguimos apoyando El mambo de bolillos El camón y el viquis Parachun y zapa Guantiarrochi Tatiano Rolín Tomopuchis La Guanzomanía El famoso Chicarcas Sabor Así, así, así Luego Para mi chula de chulas Barry Mendoza ¿Dónde está mi chula? Ahora Para mi chula de chulas Ganas gana grifo Así Oca Chico Lín Todos los chamacos en la plazuela Según día Sabor Mira que bonito Sabor Todos los chicos del barrio El maestro Pascual El famoso Charal Sabor Con la voz del Chato Una colombiana Ahí viene la de Colombia Sonideros del Seco Puebla Ahora Sonideros del Seco Anden y que más El famosísimo carnitas El sabor Y todos los inactivos El famosísimo gato mix Y la cantando su odio Sabor De guito fantástico Sonideros Activos Ahí está la patrona Y la tonta Y la cantando su odio Y se va mi sabor Y la cantando su odio Y la cantando su odio Suavecito, suavecito Para ellos palacios Sabrosos Para mí ellos palacios Suavineros El Checo Cuerva Este acubayo TV Suavineros Activos TV Sí, señor Manhattan